A Fidel, por sus enseñanzas, por sus luchas, por su fe martiana en la necesidad de la batalla de ideas, por su internacionalismo y su indoblegable resistencia al imperialismo, por su inquebrantable fe en el futuro socialista de la humanidad, y porque a dos años de su partida física, su legado político e intelectual vive en el corazón y las mentes de millones de militantes que luchan por un mundo mejor y por cumplir con su mandato cuando dijera en 1992, ¡sálvese de la humanidad! Capítulo 1. Introducción. ¿Por qué Vargas Llosa? El más reciente libro de Vargas Llosa, La llamada de la tribu, es un raconto de la aventura, o si se prefiere, del extravío intelectual y político de su autor desde los remotos días en que era un joven comunista peruano que devoraba con pasión los ejemplares de Les Temps Modernes y que leía a Jean-Paul Sartre devotamente hasta la consumación de su apostasía y la execración de todo lo que alguna vez admirara. Con el paso del tiempo, todo aquello que en su juventud le otorgara sentido a su vida años después, se convertiría en objeto de una incesante, inagotable y enfermiza animosidad. Como lo asegura uno de los más importantes estudiosos de su obra, Vargas Llosa no sólo dejó de ser un marxista, según su criterio de convicción, sino que al convertirse en un converso confeso y apasionado por su nueva verdad, se transformó en implacable enemigo de las luchas sociales de los pueblos que tratan de liberarse de las cadenas de la colonialidad que ha impuesto el liberalismo. Nuestro autor comenzó su vida política en el Partido Comunista Peruano, nos asegura que participó primero como simpatizante y después como militante en Cahuide, una célula clandestina del PCP en la Universidad de San Marcos, ya como militante y con el seudónimo de camarada Alberto, BLL, asumió otras responsabilidades y además de escribir en el periódico partidario, tuve que representar públicamente al partido. Pero en 1954 se aleja del PCP y en un espectacular giro pasa a militar en la democracia cristiana. Como afirma un estudioso de su vida y obra, el novelista se desenvuelve con facilidad en los extremos. Prueba de ello es su veloz abandono del espiritualismo y la democracia cristiana y, ya instalado en París, su ardiente adhesión a la Revolución Cubana poco después de la entrada de Fidel y sus barbudos a La Habana. Pocos años más tarde, BLL emprendería un camino sin retorno hacia un liberalismo radical con el que, a través del tiempo, no haría sino agriarse y, en lugar de intentar ser con los años algo más sabio, más noble, más leal, honrado y generoso, derrapó hasta convertirse en un desembozado apologista de la monarquía española, el imperialismo norteamericano y toda la derecha mundial. 2. El propio BLL se refiere a su fugaz paso por el comunismo peruano en un capítulo de su novela autobiográfica El pez en el agua, Madrid, Alfaguara, 1993. El título del capítulo es precisamente Camarada Alberto y las alusiones pertinentes a su vinculación con el PSP se encuentran sobre todo entre las páginas 124 y 129. La dictadura del general Manuel Odría, 1948-1956, había decretado la ilegalidad del PSP y lanzado una feroz persecución contra sus cuadros militantes que habían diezmado al partido y borrado de la escena política. Eran los tiempos de la Guerra Fría y lo mismo ocurría en casi todos los países de América Latina. En Chile, el encargado de esa infame labor fue el presidente Gabriel González Videla, llegado a la moneda con los votos del PC chileno y los cantos poéticos de Pablo Neruda. Véase asimismo la obra de Julio Roldán, Vargas Llosa entre el mito y la realidad, Marburgo, Tectum Berlac, 2000, páginas 135-138. Datos interesantes también se encuentran en la célula Cahuide, Caretas, Lima, 26 de mayo de 2011, artículo que puede consultarse en... y pone una dirección de internet. Una pormenorizada descripción de las actividades de PLL en Cahuide se encuentra en el ya mencionado libro de José Luis Ayala, páginas 71 a 74, aunque hay numerosas referencias puntuales a esta etapa de la vida del escritor peruano a lo largo de su voluminoso escrito. Vargas Llosa explica en la primera página de su nuevo libro que la inspiración para escribirlo provino de la lectura de un texto notable hacia la estación de Finlandia del norteamericano Edmund Wilson. En esta obra se reconstruye el itinerario de la idea socialista hasta su culminación y según Wilson y el propio Vargas Llosa su definitiva degeneración, con el triunfo de la revolución bolchevique en octubre de 1917. Pero hay una diferencia fundamental que separa la obra de Wilson de la del escritor peruano, mientras que aquel procura trazar el recorrido de la presunta descomposición del ideario socialista, en el caso de PLL se trata, aunque no lo parezca según él, de un libro autobiográfico. Más concretamente, asegura que esta obra describe mi propia historia intelectual y política, el recorrido que me fue llevando desde mi juventud impregnada de marxismo y existencialismo sartriano al liberalismo de mi madurez, pasando por la revalorización de la democracia a la que me ayudaron las lecturas de escritores como Albert Camus, George Orwell y Arthur Koestler. Página 11. 3. De aquí en adelante, todas las citas del libro de PLL serán referidas de este modo, para no sobrecargar el texto ni fastidiar al lector con numerosas reiteraciones. ¿Alguien podría de buena fe objetar por qué razones el autor de este libro, volcado durante largos años a la enseñanza de la teoría y la filosofía políticas y al estudio del imperialismo, debería dedicar su escaso tiempo a criticar la obra de un notable novelista, pero a su vez un tosco aficionado si de examinar los grandes temas de la tradición filosófica-política se trata. 4. No puede ser más acertada esta afirmación de César Gaviria, el colombiano que fuera secretario general de la OEA. A veces, al leer a don Mario, tengo la impresión de que su capacidad de análisis político es proporcionalmente inversa a sus logros literarios y debería oír con más frecuencia el refrán que a todos nos enseñaron de chicos Zapatero a tus zapatos conforme El País, 18 de junio del 2000 Como escritor se dedica, según lo dijera más de una vez, a escribir mentiras que parezcan verdades. ¿Para qué perder tiempo en un libro que, como veremos, está también saturado por mentiras que parecen verdades? ¿Para qué criticar un libro que es un inmenso océano de sofisterías y artimañas retóricas salpicado con unos pocos y pequeños islotes en donde asoma un gramo de verdad? La respuesta es simple y contundente. Nos guste o no, BLL es hoy por hoy el más importante intelectual público de la derecha en el mundo hispanoparlante y tal vez uno de los mayores de los de mayor gravitación a nivel mundial. Su incansable labor como propagandista de las ideas liberales a lo largo de casi medio siglo y la formidable difusión de sus escritos reproducidos ad nauseam en toda la prensa iberoamericana y en los grandes medios de comunicación de Estados Unidos y Europa convirtieron al peruano en el profeta mayor del neoliberalismo contemporáneo. Ninguno de los autores que examina en su libro tiene o tuvo una llegada al gran público ni siquiera remotamente similar a la del autor de La Casa Verde o la capacidad de reclutar una legión de divulgadores que a través de los medios de comunicación hegemónicos disemina sus ideas por todo el mundo hispanoparlante. Ninguno tampoco tuvo la posibilidad de BLL de alternar con gobernantes y monarcas con la frecuencia y familiaridad que posee el arequipeño. Cinco. Su octogésimo cumpleaños 28 de marzo de 2016 contó con la presencia de dos expresidentes del gobierno de España y grandes lobistas de las empresas de ese país Felipe González y José María Aznar. Estuvieron también presentes algunos homólogos latinoamericanos como Sebastián Piñeria Andrés Pastrana Álvaro Uribe y Luis Alberto Lacalle y varios políticos de la primera línea de la derecha de España como Rosa Díez Albert Rivera Marta Rivera de la Cruz o Esperanza Aguirre. No faltaron tampoco los padres del sedicioso venezolano Leopoldo López y la señora Mirzi Capriles esposa del dirigente opositor venezolano Antonio Edesma. En fin faltó nomás el gran amigo del peruano el rey emérito Juan Carlos I que ya antes 3 de febrero del 2011 lo había congraciado al conferirle el título nobiliario de marqués del marquesado de Vargas Llosa sobre el festejo por su cumpleaños véase y pasa una dirección de internet su cruzada en contra de toda forma de colectivismo el socialismo el comunismo el estatismo y el populismo entre comillas concepto etéreo y confuso si los hay ha ejercido una influencia social y política sin precedentes en América Latina y también en España su patria de adopción pese a su elemental y tendencioso manejo de las categorías y las teorías del análisis político o tal vez debido a la maestría con que maneja los sofismas y las posverdades BLL es una pieza fundamental en el masivo dispositivo de lavado de cerebros y de propaganda conservadora que con tanto esmero practican las clases dominantes de las metrópolis y sus secuaces en la periferia el daño que ha hecho al atacar con su elegante prosa a cuanto gobierno o fuerza política sea parte de los cánones establecidos por el neoliberalismo o rechace los mandatos emanados de la Casa Blanca ha sido enorme lo mismo el perjuicio ocasionado con sus arremetidas en contra de la tradición del pensamiento crítico en todas sus variantes o la confusión que ha creado entre las legiones de gentes que ansían y necesitan construir un mundo mejor o el desánimo que ha sembrado en millones de personas y la resignación que ha promovido ante las atrocidades del capitalismo y la farsa democrática que este escenifica tanto en los países centrales como en la periferia todo este cúmulo de razones torna imprescindible poner al desnudo las falacias sofismas y argucias de su labor como propagandista de un orden social insanablemente injusto develando las trampas argumentativas ocultas en sus seductores escritos de ahí el título de nuestro libro una de las acepciones de la palabra hechicero dice que es la persona que realiza actos de magia o hechicería para dominar la voluntad de las personas o modificar los acontecimientos especialmente si provoca una influencia danina o maléfica sobre las personas o sobre su destino la magia de una prosa elegante y bien definida la hechicería de la palabra justa de agradable sonoridad y una especial aptitud para el arte de fabular y mentir con la perversa habilidad del flautista de Jamelín no solo en sus novelas sino en sus ensayos políticos le otorgaron a BLL la capacidad de ejercer una influencia perniciosa sobre el común de la gente y altamente beneficiosa para los dueños del mundo que recompensaron sus servicios colmándolo de honores y todo tipo de premios y distinciones 6 sería ocioso enumerarlos aparte del marquesado el premio nobel de literatura el príncipe de asturias y tantos otros más su palabra es la del partido del orden los sucesivos ocupantes de la casa blanca hablan por su voz la derecha europea lo ha colmado de premios y reconocimientos de todo tipo sus escritos se leen en buena parte del mundo comenzando por el hispanoparlante si tuviéramos que nombrar a un escritor un intelectual un personaje público que ha trabajado incansable y eficazmente para introducir en las sociedades latinoamericanas el engañoso sopor mental del liberalismo o para perpetuar la sumisión de las grandes masas la desinformación programada el atraso cultural de sujetos que no pueden percibir alternativa alguna a un mundo cruel que los victimiza y embrutece esa persona es precisamente BLL por eso nadie podría arrebatarle el título de hechicero que con sus malas artes perpetúa el sometimiento y la resignación de una enorme tribu formada por millones de personas ofuscando su entendimiento y que al hacerlo presta con el embrujo de sus palabras un servicio invaluable para las clases dominantes del mundo capitalista y para un imperio que según sus más lúcidos voceros comenzó a transitar la ruta de su irreversible decadencia 7 no otro es el significado del eslogan de campaña de donald trump hagamos que américa sea grande otra vez explícito reconocimiento de que ya no es lo que fue una lo que una vez fue pero es nada menos que signer brezinski quien plantea en su postrera obra el tema de la declinante longevidad de los imperios que hace su strategic vision america and the crisis of global power nueva york basic books 2012 y el penúltimo artículo que publicara en vida cuyo título lo dice todo chance but not hegemones new york times 13 de febrero 2013 disponible y dice una dirección de internet hemos examinado este tema en nuestro américa latina en la geopolítica del imperialismo buenos aires ediciones luxemburg 2012 en donde la tesis declinacionista se funda en el análisis de numerosos documentos del pentágono el departamento de estado la agencia central de inteligencia CIA y el consejo de seguridad nacional todos los cuales coinciden en que el imperio americano ha sobrepasado su apogeo y ha comenzado su declive el debate sobre la forma y el ritmo de esta declinación no si es que tendrá lugar o no unas breves palabras antes de poner fin a esta sección acerca de una solo casual coincidencia de esta inesperada aparición de la palabra tribu en el pensamiento de la derecha latinoamericana pocos meses antes de la publicación del libro de BLL aparecía en México la tribu retratos de Cuba sexto piso 2017 de Carlos Manuel Álvarez un joven escritor y periodista cubano que fue presentado en Argentina como una de las nuevas voces críticas de la revolución Álvarez es frecuente colaborador en medios como el New York Times BBC Mundo Alsacira y la cadena Univision la editorial mexicana definió su libro como un volumen de crónicas sobre la Cuba post revolucionaria con lo cual está todo dicho la revolución cubana ha muerto y Álvarez emitió su certificado de defunción su libro fue presentado en Buenos Aires en la Universidad Nacional de San Martín con el auspicio de CADAL una muy activa organización anticastrista radicada en Argentina otra vez la tribu que ahora es Cuba 8 puede verse el acto de presentación del libro de Álvarez y pasa una dirección de internet no creemos que haya sorpresa alguna en cuanto a la futura carrera de este escritor ya integrado al Olimpo de los autores consagrados entre comillas por el mandarinato imperial y este reconocimiento como en el caso de BLL no es gratis es la generosa recompensa del imperio a una activa militancia contrarrevolucionaria la batalla de ideas a la que convocaran Martí y Fidel exige recoger el guante que arroja el peruano con sus escritos callarnos ante sus argucias y patrañas sólo servirá para prolongar la victoria ideológica del neoliberalismo y obturar las vías de escape ante los horrores causados por las políticas que publicita BLL en sus intervenciones públicas que se